La transparencia es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática y justa. Sin ella, las estructuras de poder pueden volverse opacas, propensas a la corrupción y también a la ilegalidad. En cambio, cuando se vuelven visibles, accesibles para todos, se crea un ambiente de responsabilidad, de confianza que actúa como un antídoto eficaz contra la ilegalidad. Es esencial porque permite a los ciudadanos vigilar, evaluar las acciones de sus líderes y también de los representantes. La implementación de políticas en ese sentido en los gobiernos es crucial, ya que no solo previene la corrupción, sino que también fortalece la democracia al involucrar a los ciudadanos en la gobernanza. No debe limitarse al sector público. Las empresas y corporaciones también tienen la responsabilidad de operar de manera abierta y responsable. La divulgación de información financiera, las políticas de responsabilidad social corporativa y las prácticas comerciales éticas son esenciales para mantener la confianza de los consumidores, así como de los inversores. Los medios de comunicación, por su parte, son aliados indispensables en la lucha por la transparencia. Un periodismo libre e independiente tiene la capacidad de investigar, descubrir, denunciar actos de corrupción o malas prácticas. Los medios deben tener acceso a la información y contar con la libertad para informar, sin miedo a represalias. La transparencia no solo es una opción, sino una necesidad para prevenir la ilegalidad. Es un compromiso colectivo que requiere la participación de gobiernos, instituciones, empresas, medios de comunicación y ciudadanos. Solo a través de la apertura y la rendición de cuentas podemos asegurar que las acciones ilegales sean identificadas y sancionadas. Para que nuestras comunidades prosperen en un entorno de confianza y justicia, la transparencia en última instancia guía a la sociedad hacia un futuro mejor, libre de corrupción y abuso de poder. ¡Gracias!